Música 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 Brock ter alien a yo Joke mer alien aro Liz mer alien a madro Mere quil afgan muerto Rock ter alien a yo Oh, me siento bien, tu opinión, mi amor… Tollame tu endulación, Walter, mi boca… No, 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 no. El mejor de ello, no, 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 no. Pero si te refiero, no, 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 no. YSL ha lo que toda mi vida, por favor, gotta ir a la la la. De ella el en los knockes de llorando, conozido, por desrachos de esta publicidad, por fin, si escuchaste aquí en la la ganó, porque le rompiste la en la fulguración de la espontera. Chorda la pánita, me hagas lico Hacené, hagas te da asli co Aas que vulcan me placer te lo Kabine, ruc rengé aab neco Vazgarne waala, me re sapne co Todorí, pizan, garaz, amaya bas tico Tere vas, bai, se ne gandico Rok tere liye reng ha jo Bhog, miro liye reng ha ro Please, miro liye madro Mere gila, afgan, varzo Rok, tere liye reng ha jo Amigo de mi amor, me llevo mi amor Descubra tu corazón, me llevo mi amor Disculparlo con mi amor, tu eres un amor Yo vengo de mi amor, yo vengo de mi amor De la voz de mi amor, mi amor En mi amor, tu te da una vez, mi amor En el mundo, tu eres una de mis enemigos Descubra tu eres, ¿qué te dice? Seguro de mi amor, me llevo Digo, bolo, that's my bro Short baja, das marco Vaagnega, rasta do Tu mere sabce, diklo Eshle me de negaro Zanega, vich me hiko Jara, me beris maglo Rok, tere liré reng ajo Hog, mere liré reng aro Please, mere liré madro Meri kila vagaan var do Rok, tere liré reng ajo Vyar, mere liré reng ajo Saapkara, tere manko Shandhra ho, mere bangko Chardane giski, vana me gusse Zindegi jayengi, diri puri dupe Ausgari game, ki dhurtu chukke Ek time pe karita, bagne te shoot Kabine, samjhe ngay, fashion e lookke Todhi din ruk, mere shooter arra chute Rukta, mein kabine, rukate nukte Kabde ne karita, banata Kud meh, vishnega, do Kisbe ne raghnega ho Shandhra ho, shandhra ho, shandhra ho Shandhra ho, shandhra ho, shandhra ho Yeh, ladhi ki loog bhol tere bro Das lagho karda, mein show Das baada karda, hiye bro Basanho, legin ho ho Yang hariza, badata so Rukk tere liye rengha jo Bhogi mere liye rengha ro Please mere liye madro Meri kila vagaan vardo Rukk tere liye rengha jo Pihar mere liye rengha ho ¡Sapkara Dere Manco! ¡Sandera Ho Meri Bangko! ¡Suscríbete al canal!